marcos 4 del 21 al 25 los excesos quitan luz y en primer lugar vamos a ver la depresión que es el exceso de mirar el pasado donde constantemente estás mirando ya sean los errores que cometiste unido a la culpa y sentís culpa por eso y esos lindos momentos que te gustaría tenerlos y hoy los lloras porque no lo tenés esos son los dos puntos de este exceso o echarte culpa de algún error cometido o de esa melancolía de cómo quisiera que vuelva el tiempo atrás esto te llegó a opacarte y a perder la capacidad de brillar ante los demás el caer en este exceso de mirada te lleva a perder todo lo que vos podés lograr hoy con tu vida y la obra que dios tiene preparada para vos no dejes de alimentar tu vida con el presente y ese objetivo al futuro pero aprende que el pasado es pasado y alimenta la experiencia de tu vida pero no hagas que sólo allí gire tu vida con echarte culpa o en caer en melancolía eterna eso te mata y te destruye y por el otro lado está el estrés ese excesivo mirar al presente cuando estás constantemente mirando en lo que tenés que hacer en cómo meter en 24 horas las 150 mil cosas que tenés para hacer es cuando te desproporciona tu tiempo para hacer en un constante hacer malinterpretando incluso el vivir para los demás como un excesivo dar y dar y dar sin parar que te lleve a quemarte caes en ese aceler en donde ya no caminas en el día sino que andas a la corrida todo el día manejando tu cabeza en cosas y cosas problemas y problemas esto destruye tu luz porque te quita la paz y la paz es como el aceite de una velita que permite que tu luz brille con más fuerza y por el otro lado está la ansiedad y esto también quita tu luz porque es el exceso al futuro ya tu mirada está en constante con el qué va a suceder te toma el miedo porque no sabes si sale o no sale como lo planeaste te empezaste a fantasear la cabeza tu misma cabeza se llena de fantasmas que lo único que logra es que vivas en una irrealidad y hasta en sufrir por cosas que aún no son y que ni siquiera sabes si van a suceder eso te hace olvidar de tu gente de la gente que te quiere y que te ama y de disfrutarla la vida no dejes que estos tres excesos tomen tu vida así como decía madre teresa de calcuta viviré mi vida como si fuera mi primer día mi último día y mi único día hoy vos podés dar mucho a luz y te lo aseguro podés dar muchísima luz pero aprender a no excederte ni en el pasado ni en el presente en el futuro sino ser lo que vos sos y a valorar el día como corresponde como un día que dios te bendiga te acompañe te proteja en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y hasta el cielo no paramos y y y y y y y y